Canal 1 es el primer canal del centro de Santa Fe en producir y emitir el 100% de sus contenidos en HD. Tras una inversión sin precedentes en la comunicación televisiva por cable provincial, hemos adquirido el equipamiento idóneo y de más avanzada tecnología, donde fuimos parte del desarrollo de un software adaptado a nuestras necesidades. Se montó un control general que posibilita la ingesta ilimitada de cámaras HD, que podrán ser transmitidas desde cualquier sitio de la región y el mundo a través de la tecnología IP. El corazón del HD es el Optercast Pro, un mixer digital de video que posibilita armar múltiples listas de reproducción en formato 4K. Posee generador de caracteres con estilo avanzado de gráfica. Permite grabar y hacer streaming a distintos servidores. Innovaciones que nos permitirán estar comunicados a la distancia con nuestra región, como si todo ocurriría en un mismo estudio de televisión. canal 1, un medio sin precedentes, el canal de la región. Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Gracias. Gracias. Gracias.